Desde Buenaventura, esta es la ruta por la prosperidad. Hoy necesitamos sacar a Buenaventura de la pobreza, necesitamos que muchos territorios salgan de la pobreza y es por eso que hemos hecho un rediseño total de cada uno de nuestros programas para que realmente lleguen a las poblaciones que lo necesitan. Se terminó la obra, quedó muy bonita, se ha mejorado el comercio. Hay muchas personas que vienen aquí al negocio y me dicen no, es que yo no conocía, es que yo no sabía que esto de por acá había cambiado, que todo quedó muy bonito. En muchas ocasiones han dicho que el barrio parece de otra ciudad, del gran cambio que ha hecho. Este trabajo no es para nosotros, es para la gente, es para el pueblo, es para las comunidades y eso es lo que estamos haciendo. Así que esta ruta seguirá por todo el país. Estamos en aprendición de cuentas para estar enterados cuáles son los beneficios que tiene el programa de Renta Ciudadana. El día de ayer nació Renta Ciudadana, que es principalmente la transformación y la evolución de los programas sociales del gobierno. El ingreso de Renta Ciudadana lo ocupamos en las cosas de la casa y en las cosas de la niña, o sea, en lo que necesiten, en alimento, en ropa. Desde Prosperidad Social seguiremos comprometidos con Buenaventura. Que realmente podamos volver en unos meses y veamos una buena aventura con resultados exitosos, una buena aventura que está floreciendo. Colombia, potencia de la vida.